Venenosa, ven, tú eres tu amigo, la venenosa Venenosa, venenosa Venenosa, ven, tú eres tu amigo, la venenosa Cuando vas que la va a bajar, la pista se mueva Y que no para, se para Y que no pueda, y que no pueda, y que no pueda La costa está divina, la costa está divina Eres con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tresla, Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Veneno con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino Y nos está sumando A la tienda de los latinos 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 Tiene el rango de la bichuera Puerto Rico me lo he regalado Y la tienda de los latinos La tienda de los latinos Estamos en el rango de la tienda de los pipíes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!